¡Buenos días, Coinonía! Todos los días, Dios nos da un momento en el que es posible cambiar todo lo que nos hace infelices. ¡Este es el momento! ¡Buenos días, Coinonía! Música, noticias, ¿sabías qué?, oración y más con el Padre Jeff, Madre Rocío e invitados. ¡Buenos días, Coinonía! Música, noticias, ¿sabías qué? Nace el día y nacen nuevas bendiciones. Cristo lo dijo, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Regocíjate porque tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. ¡Bienvenidos a... ¡Buenos días, Coinonía! Alegre la mañana que nos habla de ti. ¡Alegre la mañana! En nombre del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti. ¡Alegre la mañana! Tu mano acerca al fuego a la sombría tierra, y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. Si la veas el alba, igual que una palabra tú pronuncias el mar como sentencia. ¡Alegre la mañana que nos habla de ti! ¡Alegre la mañana! Regresa desde el sueño, el hombre a su memoria, acude a su trabajo, madruga sus dolores. Le confías la tierra, y a la tarde la encuentras, rica de pan y amarga de sudores. ¡Alegre la mañana que nos habla de ti! ¡Alegre la mañana! Y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas en sus pequeñas manos, tus manos poderosas. Y estáis de cuerpo entero, los dos así creando, los dos así, velando por las cosas. ¡Alegre la mañana que nos habla de ti! ¡Alegre la mañana! ¡Alegre la mañana que nos habla de ti! ¡Bendida la mañana que trae la gran noticia! ¡Alegre la mañana que trae la gran noticia de tu presencia, joven en gloria y poderío! la serena certeza con que el día proclamó que el sepulcro de Cristo está vacío. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Muy buenos días a todos ustedes, amigos y amigas, que en esta mañana, día catorce de junio, se están despertando apenas el canto que estábamos escuchando ahorita, pues nos invita a estar alegres, como dice, alegre la mañana que nos habla de ti. Hoy domingo, el Señor nos invita a estar alegres y a vivir en la alegría del Señor. Alegre la mañana que nos habla de ti. Hay que despertarnos con toda alegría, hay que despertarnos con gozo, porque hoy Dios nos ha dado un nuevo día, nos ha dado un comienzo nuevo para que podamos hacer las cosas que a lo mejor en el transcurso de nuestra vida no hemos hecho, en el transcurso de nuestro caminar, pues se nos ha olvidado un poco. Pues los invito, ¿qué les parece, queridos hermanos y amigos? Si empezamos con el pie derecho esta mañana, empezamos rezando las laudes para que podamos consagrarle a Dios todo lo que tenemos en nuestro corazón, todas nuestras necesidades, todo nuestro día consagrarlo a Él, para que en este día Él verdaderamente pueda estar y morar en nuestros corazones. Entonces, vamos a buscar todos, yo creo que todos tienen ahí su liturgia de las horas. Ustedes por lo general usan la liturgia de las horas de los fieles y los que tienen la liturgia de los cuatro domos como yo, pues vamos a buscar todos juntos el domingo 11, estamos en la semana 11 y en el salterio vamos a buscar el domingo 3, que ya estamos en la semana 3 del salterio y yo los invito, queridos hermanos y amigos, a que en este día empecemos este rezo de santos le laudes para consagrarle al Señor todas nuestras vidas. Entonces, estamos en la semana número 11, en el salterio, semana número 3. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. El himno está después de esta antífona que leímos y dice, Las sombras oscuras huyen, ya va pasando la noche, y el sol con su luz de fuego nos disipa los temores. Ya se apagan las estrellas y se han encendido soles. El rocío cae a los cielos, de los cielos en el cáliz de las flores. Las criaturas van vistiendo sus galas y sus colores, porque al nacer nuevo día, nacen nuevas las canciones. Lucero Cristo del alba, que pasas entre esplendores, apacienta nuestras vidas, ya sin sombras y sin noches. Hermoso Cristo el Cordero, entre collados y montes. Amén. La antífona número uno de este domingo tercero, de este domingo once de la semana. En el salterio del domingo tres, el antífona uno. Vamos a repetirla, si ustedes están leyendo en su casa, la liturgia de las horas. Vamos a repetir todos juntos la antífona número uno. El Señor es admirable en el cielo. Aleluya. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. Levantan los ríos, Señor. Levantan los ríos su voz. Levantan los ríos su fragor. Pero más que las voces de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa. Señor, por días sin término. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repitamos la antífona número uno. El Señor es admirable en el cielo. Aleluya. Antífona número dos. Tu, Señor, eres alabado y ensalzado por los siglos. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzado con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensalzado con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germine en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Ensalzado con himnos por los siglos. Híjos de los hombres, bendecida al Señor. Híjos de los hombres, bendecida al Señor. Bendecida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Ensalzado con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Repitamos la antífona número dos. Tu Señor eres alabado y ensalzado por los siglos. Aleluya. Antífona número tres. Alabada al Señor en el cielo. Aleluya. Alabada al Señor en el cielo. Alabada al Señor en lo alto. Alabado todos sus ángeles. Alabado todos sus ejércitos. Alabado sol y luna. Alabado estrellas lucientes. Alabado espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo. Alaben el nombre del Señor porque Él lo mandó y existieron. Les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará. Alabada al Señor en la tierra. Cetáceos y abismos del mar. Del mal. Del mar. Montes y todas las sierras. Rayos, granizo, nieve y bruma. Viento huracanado que cumple sus órdenes. Montes y todas las sierras. Árboles, frutales y cedros. Fieras y animales domésticos. Reptiles y pájaros que vuelan. Reyes y pueblos del orbe. Príncipes y jefes del mundo. Los jóvenes y también las doncellas. Los viejos junto con los niños. Alaben el nombre del Señor. El único nombre sublime. Su majestad sobre el cielo y la tierra. Él acrece el vigor de su pueblo. Alabanza de todos los fieles. De todos sus fieles. Israel, su pueblo escogido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repitamos la antífona número 3. Alabada al Señor en el cielo. Aleluya. Lectura breve. Así dice el Señor. Yo mismo abriré vuestros sepulcros. Y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros. Y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío. Sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra. Y sabréis que yo el Señor lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Responsorio breve. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. El antífono del cántico evangélico se va a tomar del domingo 11 en el que estamos, el correspondiente a este día. Y es el año B. Entonces, todos, por lo general, el año 11 o las lecturas y los cánticos evangélicos del domingo 11 están casi al principio de sus liturgias. Entonces, ahí dice, por ejemplo, domingo 11 del tiempo ordinario y ahí dice laudes y está el cántico evangélico. Y vamos a leer todos juntos, los que puedan y si no lo pueden repetir, si van manejando o si van en la calafia o si van en el taxi, podemos ir repitiendo la oración. El año B dice, sucede con el reino de Dios como un hombre que siembra la semilla en la tierra. Ya duerma, ya vale todo, ya vele todo el día, el grano germina y va creciendo. Y vamos a leer la antífona del cántico, perdón, el cántico evangélico, que es el de Zacarías 1, de Lucas 1, de 68 al 79, que está al principio de sus liturgias. Y dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repitamos todos juntos la antífona. Sucede con el reino de Dios como un hombre que siembra la semilla en la tierra. Ya duerma, ya vele todo el día, el grano germina y va creciendo. Pereces, invoquemos a Dios Padre que envió el Espíritu Santo para que con su luz santísima penetrara las almas de sus fieles y digámosle, ilumina el Señor a tu pueblo. Te bendecimos, Señor, luz nuestra, porque a gloria de tu nombre nos has hecho llegar a este nuevo día. Tú que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar el mundo, haz que tu iglesia difunda entre los hombres la alegría pascual. Tú que por el Espíritu de la verdad adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu iglesia para que permanezca siempre fiel a ti. Tú que eres luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas, y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti, el único Dios verdadero. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día de vida que nos concedes. Gracias por todas las bendiciones que has derramado en nuestras vidas en esta semana que pasó. Gracias, Señor Dios, por darme una nueva oportunidad el día de hoy para poder cambiar, para poder convertirme, para poder ser mejor. Cada día ponemos en tus manos, Señor, delante de tu presencia a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, bendícelo abundantemente. Concédele todo lo necesario para guiar a nuestro pueblo de acuerdo a tu voluntad, a nuestra nación, a nuestro mundo entero. Bendice también a nuestros arzobispos, obispos en todo el mundo, especialmente pedimos por nuestro arzobispo, don Rafael Romo Muñoz. Bendícelo, Señor Dios, concédele lo necesario para poder guiar también a nuestra iglesia de acuerdo a tu voluntad. Dale un corazón de padre, de pastor, Señor Dios, de acuerdo a tu corazón para que nos guíes, Señor Dios, como tú quieres. Te pedimos también por nuestros sacerdotes, por nuestros consagrados, por los misioneros, Señor Dios, para que en este año de la vida consagrada podamos ser luz y sal para el mundo entero y muchos de los que nos ven puedan convertirse a ti. También te pedimos por todas las personas que en estos momentos nos están escuchando a través de la radio, a través del internet. Bendícelos, Señor, abundantemente en todas sus necesidades y concédele lo que más necesitan en su cuerpo, en su alma, en su mente, en su espíritu. De una manera especial oramos, intercedemos por nuestros hermanos que están enfermos para que tú, Señor Dios, les concedas el don de la salud. Bendícelos que están en los hospitales, en las camas, postrados, Señor Jesús, con una enfermedad terminal. Dales la salud, dales lo que necesitan abundantemente. Seguimos pidiendo por nuestra ciudad, por la paz y por todas las necesidades, Señor Dios, que sólo tú conoces, que hay en nuestro corazón. Las ponemos en tus manos. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. O Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas y puesto que el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda de tu gracia para observar tus mandamientos y agradarte con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleva a la vida eterna. Amén. A ti también, Virgen María, te pedimos que en este día nos acompañes como madre, como maestra, como nuestra discípula, como la discípula perfecta, como nuestra amiga. Y te decimos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy toda tuya, todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Regresamos, hermanos, hermanas, en esta linda mañana, en esta hermosa mañana de domingo 14 de junio, casi a la mitad del mes de junio, casi a la, estamos más bien dicho, a la mitad del año, hermanos, hermanas, un gusto estar con ustedes, no me presenté al principio, soy Sor Lupita Villarreal, discípula de Jesús, y es un gusto estar con ustedes, si apenas están sintonizando por la 800 AM o por TJCatólico.com, les invitamos a que se queden con nosotros en esta hora, en lo que resta de esta hora, para seguir hablando, comentando, invitándoles a muchas cosas que en este día vamos a tener, les recuerdo, los teléfonos aquí en la cabina 608-3652, 608-3652, para que marquen, manden sus saludos, sus felicitaciones, manden sus peticiones, porque hoy la Santa Misa es a las 7 de la noche, que se transmite totalmente en vivo, y les recuerdo una vez más, hermanos y hermanas que me están escuchando, amigos que me estás escuchando, hoy es domingo, es día del Señor, y como veíamos y escuchábamos en el canto del principio, alegre la mañana que nos habla de ti, toda la creación, toda la naturaleza, todo en este día nos habla del Señor, porque Él ha resucitado, hermanos, y Él ha resucitado, para también que nosotros pudiéramos resucitar con Él, y qué más bonito, qué más bendición, hermanos, después de haber restado las laudes, después de habernos puesto en la presencia de Dios, qué más bonito es que tú vayas y que vayamos después del programa, si quieres, o si ya vas de camino a la misa, pues qué gran bendición es que iniciamos nuestro día con la Santa Misa, la Eucaristía Dominical, que es muy importante, porque hoy el Señor nos habla, nos dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, no hay que estar triste, no hay que llorar, hoy es día del Señor, no hay que estar triste, no hay un neis, no lloréis, porque es el día del Señor, hoy se queda atrás el luto, hoy se queda atrás el llanto, hoy se quedan atrás los problemas, porque hoy es el día del Señor, y el Señor nos invita a que lo alabemos, a que lo bendigamos, a que estemos con Él, que es, hermanos, una hora, una hora, si tú no vas todos los días a misa, al menos el domingo, dedícale a Dios una hora de tu tiempo, o pueden decir, ay, hermana, es que en muchas parroquias es una hora y media o dos horas, porque los padres con la humilidad se pasan o se alargan un poco, que son dos horas de tu tiempo dedicadas al Señor, y qué más bonito es que empecemos nuestro día con la Santa Misa, que empecemos nuestro día consagrándonos a Dios, y ya rezaste las laudes, pues qué bueno, porque ya te consagraste a Dios, pero también, a través de la Santa Misa, te ofreces en sacrificio con Él, y te ofreces en comunión con Él, para su gloria, te repito una vez más, que es muy importante que tú asistas a la misa el día de hoy, si no puedes ir ahorita, pero en todas las parroquias, en todas las capillas, hay misa el domingo en todo el día, así es que no hay pretexto, hermano, hermana, amigo, que me estás escuchando, y si me estás escuchando en otros lados, te digo que en cualquier lado, en el mundo hay misas, entonces te invitamos a que tú vayas, ¿qué te parece, querido amigo, si me estás escuchando, si nos damos a un corte, y regresamos a tu programa, Buenos Días, Coinonía. El buen humor es un deber que tenemos con el prójimo, después del corte, continúa Buenos Días, Coinonía. Que la paz y el amor del Señor esté con ustedes, hermanos, sus hermanas samaritanas de Jesús y María de Guadalupe, queremos invitarlos a un desayuno conferencia, el sábado 18 de julio a las 9 de la mañana, en el restaurante La Escondida de Tijuana, con el tema El Perdón que Sana, impartido por nuestra hermana María Teresa Espinosa, en la música estará Maripaz Puga. Les invitamos, hermanos, la cooperación para este evento es de 100 pesos, y pueden pedir información al teléfono 661-613-4015. Anímense, hermanos, los esperamos, gracias por su apoyo. Miel Silvestre, Coinonía, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo, el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel Silvestre, Coinonía, de venta en Coinonía Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel Silvestre, Coinonía. 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Club Campestre Jacume, te ofrece lotes de mil metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única, colindan con Estados Unidos. Acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali. Como dos planes de pago, en Pago al Contado recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. Anímate, para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Coinonía Radio. Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Meléndrez. Club Campestre Jacume. Misa por la vida, bendición a embarazadas y sus bebés por nacer, y oración también por quienes desean concebir. Todos los 25 de cada mes, te esperamos en la Parroquia Inmaculada Concepción, calle Segunda entre H e I, zona centro, en punto de las 10 de la mañana. Infórmate al 688-0029 o al celular 664-119-4243. Invita el CAM, Centro de Ayuda para la Mujer, y el Comité Nacional Pro Vida. Si quieres la paz defiende la vida. Te esperamos en las misas por la vida. Recuerda, todos los días 25 de cada mes. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores, y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Buenos días, Coinonía. No temas al mañana, pues Dios también estará allí. Estamos de regreso. Regresamos a tu programa Buenos Días, Coinonía. Es un domingo hermoso, hermanos, amigos, que me estás escuchando, porque celebramos la resurrección del Señor, el gozo del domingo, la alegría de estar. Es estar de día de descanso, porque muchos hoy descansan, y están, pues, pensando qué vamos a hacer el día de hoy. Y te digo que si tú no has pensado qué hacer el día de hoy, lo primero que debemos de hacer como católicos, como cristianos, es asistir a la Santa Misa. Una vez más te recuerdo los teléfonos aquí en la cabina seis cero ocho treinta y seis cincuenta y dos, seis cero ocho treinta y seis cincuenta y dos. Vamos a ir un poquito, ahorita en un ratito más, a hablar del evangelio del día de hoy, lo que nos dice el evangelio del día de hoy, pero tengo antes unos avisos que te quiero dar, que te quiero invitar, porque hay muchas cosas que tú tienes que saber, porque hay muchas cosas, muchas actividades que tú puedes asistir para empezar a conocer un poquito más de Dios. Y el primer, la primera invitación que hoy tengo es para todas las chicas de quince años en adelante que tengan inquietud vocacional. ¿Qué es eso? Inquietud vocacional es descubrir, es ver lo que Dios tiene para mí como, como mujer, como hija, como madre, si es que el Señor me llama al matrimonio, como religiosa, si es que el Señor me llama a la vida religiosa, como misionera, si también Dios me llama a la vida misionera o contemplativa. Pero, chicas, de quince años en adelante, tú ahorita estás en una muy buena edad para descubrir lo que Dios quiere de ti, para saber lo que Dios quiere de ti. Yo te invito a que vengas a este Previda Religioso 2015. ¿Y qué es eso? Es una experiencia muy bonita que son dos días, a partir, inicia el viernes veinticin, el viernes veinticin, el viernes diez de julio, perdón, ya ando toda trabada, a las cinco p.m. y termina el domingo doce de julio a las cuatro de la tarde. Y es de chicas mayores de quince años en adelante. Y el lugar donde va a ser este Previda Religioso, pues va a ser en la Casa de Cuna Troncoso. El costo o lo que te van a pedir por este retiro es ni más ni menos que cincuenta pesos, nada. Casi nada, queridas chicas que me estás escuchando. A lo mejor tú tienes inquietud vocacional y solo cincuenta pesos te van a cobrar. Entonces, pues no es nada. La Casa de Cuna Troncoso está ubicada en el domicilio Avenida de la Rosa, cuatrocientos cuarenta y uno. Fraccionamiento Cubillas, aquí en Tijuana, Baja California. Y nada más te piden que lleves cuaderno, biblia y sleeping bag y artículos personales. Tu cepillo de dientes, tu pasta, tu cepillo de cabello, tu pijama. Tus cosas personales te invitan a que tú las lleves. Te puedes llamar al teléfono seis ochenta y uno setenta y dos setenta y nueve y seis ochenta y seis quince cuarenta y cinco para que hables. Preguntes también en el Previda dos mil quince arroba yahoo punto com y en Facebook en pre guión vida religioso Tijuana. Ahí están todos los datos, la información tal cual en esta página en Facebook. Tú puedes entrar, puedes buscar la información, puedes hablar para pedir más información. Pero yo te invito, querida amiga que me estás escuchando, a que te des un tiempo, una oportunidad para que no llegues a una edad en la que tú digas, por qué no fui al Previda que me invitaron en el dos mil quince, por qué no fui, por qué no viví, porque ahorita soy infeliz. Y si tú todavía no descubres lo que Dios quiere, no es el Previda religiosa para que tú seas religiosa, sino para que tú descubras la vocación a la que Dios te ha llamado y en la que vas a ser feliz y en la que vas a ser plena, en la que vas a ser libre, en la que te vas a sentir realizada. Para eso son los Previdos religiosos, para que tú puedas descubrir lo que Dios quiere de ti. También hay un desayuno conferencia y el tema de este desayuno es el perdón que sana y va a impartir esta charla. Espinosa, que son de las hermanas samaritanas de Jesús y de María de Guadalupe. Te invitamos este sábado dieciocho de julio del dos mil quince, a las nueve de la mañana, en el restaurante La Escondida, aquí en Tijuana. La dirección del restaurante está en la Avenida Prolongación Santa Mónica, número uno, fraccionamiento Las Palmas, la cooperación es cien pesos. Y si tú tienes dudas, si tú quieres conseguir boletos, si tú quieres más información, comunícate con la hermana Irma Soltero, que es hermana samaritana, al teléfono 661, si estás en otro lado, en Tecate, en Mexicali, en Los Cabos, en cualquier otro lado, llama con la 661-613-4015, en Playas de Rosarito están ellas. Hermanos, es una muy buena oportunidad para que tú apoyes a las hermanas samaritanas, también en la música va a estar Maripaz Puga, para que tú vayas, te diviertas, desayunes muy rico y además te puedas encontrar con Dios y puedas vivir esta experiencia. Si no has vivido los desayunos, si nunca has ido a uno, si nunca te has dado la oportunidad, pues te invitamos a que lo hagas y tengas una experiencia muy bonita. También otro aviso es que el Arquidiócesis de Tijuana te invita a la 68 peregrinación anual 2015 del Año de la Vida Consagrada y a la solemne misa concelebrada en la Basílica de Guadalupe. Te preguntarás, ¿qué van a hacer ahí? En la Basílica, pues va a ser la misa, pero además de ir al Santuario de la Basílica de Guadalupe, van a visitar algunos otros santuarios, las catedrales más visitadas en el mundo, por ejemplo, Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, Guadalajara, Tlaxcala, compases opcionales a pueblos mágicos, misiones franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro, que interesante, consideradas patrimonio de la humanidad, lugares hermosos en la Huasteca Potosina, déjenme les digo que la Huasteca Potosina está preciosa, lugares hermosos en la Huasteca Potosina, ya lo dije, sus jardín surrealista y poblados únicos y bellos de México, visitar los más importantes lugares de la cuna de la independencia, Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende en Guanajuato. Déjenme les digo también que Guanajuato, tanto Dolores Hidalgo como San Miguel de Allende son lugares muy bonitos, son 13 días maravillosos, 13 días que no son nada, sale en el día 14 de julio y el precio por persona son 15,990, en la habitación cuádruple, en la habitación triple son 16,990, y en la habitación doble son 17,990, menores, niños menores de 12 años compartiendo habitación con adultos, les va a valer el precio 10,990. Es algo muy padre, son 13 días, son 13 días que tú vas a estar ahí en estos lugares, date la oportunidad de ir y si tú quieres más información llama al teléfono 685-3626-853026 y con el padre Arcadio y el celular del padre 664-175-7643, te lo repito, 664-175-7643 para que tú vayas y apartes tu lugar para poder ir a esta peregrinación a la Basílica de Guadalupe, además de pasar por todos estos lugares preciosos, que bueno, gracias a Dios a mí, me ha dado la oportunidad Dios de conocer estos lugares, verdaderamente valen la pena, no te vas a arrepentir, ya están preciosos y te la vas a pasar muy bien porque además de toda esta diversión que vas a tener, conocer lugares muy importantes, muy bonitos, vas a ir a ver a la morenita. Entonces es algo muy importante, queridos hermanos, que tú te das la oportunidad y después de todos estos avisos, anuncios, vamos a empezar con el tema, bueno, con la lectura del día de hoy del Evangelio. Ya sabemos que cada ocho días, cada domingo, meditamos un poquito lo que nos dice el Evangelio del día de hoy. Yo te quiero invitar a que busques en tu Biblia, si no la tienes, solamente escuche el texto, es en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, del 26 al 34. Otra vez te lo voy a repetir, Marcos, capítulo 4, del 26 al 34. Ya lo tenemos todos por ahí y si apenas lo estás buscando, anótalo, si no tienes Biblia para que lo puedas buscar en tu casa. Y dice así para que cuando ya vayas a misa, el día de hoy, tú puedas más o menos comprender lo que nos dice la Palabra de Dios. Dice, también decía, El reino de Dios es como un hombre que siembra el grano en la tierra. Duerma o se levante de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga, y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz porque ha llegado la ciega. Decía también, ¿con qué podré comparar el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo explicaremos? Es como un grano de mostaza que en el momento de sembrarlo es el más pequeño de cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez, una vez sembrado, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y hechas ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Les anunciaba las palabras con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. No les hablaba si no eran parábolas, pero a sus propios discípulos se las explicaba o les explicaba todo en privado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sabemos un poquito, bueno, los que apenas están sintonizando a través del 800 AM o a través de tjcatólica.católico.com Les decimos nuevamente el texto para que ustedes lo busquen en su casa, lo lean, lo mediten, porque este es un texto muy bonito que a mí me gustan mucho las parábolas. Es en Marcos capítulo 4 del 26 al 34. Nos hablan de dos parábolas el día de hoy. La primera es la parábola de la semilla que crece por sí sola. Hermanos, y así, así como estas comparaciones que Jesús hacía, es nuestra vida. Se me podría preguntar, ¿y cómo, hermana, va a ser nuestra vida como una semilla? ¿Cómo? Pues muy fácil, porque así es, Dios siembra la palabra. En la parábola del sembrador nos habla muy claro de ese sembrador que es Dios que viene a sembrar. Nosotros somos esa semilla que cae, bueno, la palabra de Dios es esa semilla que cae en diferentes tierras. Pero ahora dice aquí la palabra de Dios que él, la persona, el dueño siembra el grano en la tierra, él se duerme, se levanta, va, viene, pasan los años, los días, los meses, y él no va a ver. O sea, no se ve a lo mejor al instante que crece un árbol. Al día siguiente de que tú sembraste una semilla, no va a crecer un árbol. Si tú sembraste hoy la semilla de naranja para que te dé un naranjo, pues mañana no vas a encontrarte un árbol. Bueno, puede ser un milagro, pero por lo general no se hace en un día. ¿Qué te parece, hermano, si nos vamos a un corte y ahorita seguimos compartiendo la palabra de Dios, regresamos a Buenos Días, Coinonía. El buen humor es un deber que tenemos con el prójimo. Después del corte, continúa Buenos Días, Coinonía. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Coinonía Lobos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra y al mismo tiempo estarás apoyando a Coinonía Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652. Al celular 664-399-2170. Y entérate, cobre. Sea un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora. Nosotros nos llevamos hasta tu domicilio. Se un amigo, Coinonía, desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos. 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sea un amigo, Coinonía, desde casa. Coinonía Radio. Levantando la voz para evangelizar. Capilla Madre Dolorosa invita a todos los hombres y mujeres de buena voluntad para que participen en la adoración nocturna cada cuarto sábado del mes. Somos una sección de nueva creación y necesitamos de ustedes inscripciones e informes al 686-7078 con José Romero o Socorro Rodríguez. Gracias. Buenos días, Coinonía. No temas al mañana, pues Dios también estará allí. Estamos de regreso. Regresamos a tu programa. Buenos días, Coinonía. Este domingo alegre, este domingo precioso, este domingo muy bonito porque es Día del Señor. Estábamos compartiendo un poquito en el segmento pasado que el día de hoy el Señor nos habla de semillas. El Señor nos habla de que la semilla, les estaba comentando que un árbol de naranja, una semilla de naranja, si tú la siembras ahorita, no va a crecer para el día de mañana un naranjo. Eso se lleva tiempo. Yo creo que los señores y muchas personas que nos están escuchando son agricultores y saben que se lleva su tiempo. Tienes que regarlo, tienes que abonarlo, tienes que hacer muchas cosas. El sol influye, el calor, la temperatura y todo esto influye un poquito para que la semilla crezca. Entonces la palabra de Dios nos dice que este hombre siembra en la tierra el grano y se levanta, se acuesta, se duerme, se va, viene y dice que pasa y sin que él sepa cómo el grano crece o germina. Y dice la tierra da el fruto por sí mismo y empieza a mencionar cómo primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz porque ha llegado la ciega. Así es nuestra vida, queridos amigos que me estás escuchando en esta mañana, 14 de junio del 2015, 8 de la mañana con 40 y tantos minutos. Tú me estás escuchando en estos momentos. Así es nuestra vida. ¿Por qué? Me van a preguntar. ¿Y por qué es así nuestra vida? ¿Por qué es algo muy sencillo? Cuando nosotros tuvimos el encuentro, yo te invito a que ahorita tú te pongas a pensar en ese encuentro que tuviste al principio con Dios. El primer encuentro que tú tuviste al principio con Dios sería yo lo tuve cuando tenía 15 años en el 2003. Cuando tenía 15 años, fui a un retiro de evangelización, un querigma de jóvenes, porque era adolescente, joven. Me invitaron y yo tuve un encuentro personal con Dios y ahí Jesús sembró la semilla. Y mi vida fue creciendo porque después de ese querigma me invitaron al grupo. Bueno, ya estaba en el grupo de jóvenes, pero como que ya teniendo una conciencia más clara de lo que es el vivir en Dios. Entonces, el Señor fue sembrando la semilla y fui creciendo y pasaron los años. Y así como esta palabra de Dios dice que primero hierba, luego espiga, pasan los años. Y tú estás viendo que a lo mejor al principio decías, no sé, eras muy enojón, eras muy corajudo. Decías algunas palabras que no se deben. Y ya estás viendo que al pasar el tiempo, los que ya estamos un poquito más cerca de Dios. Y si no estás tú, que me estás escuchando en esta mañana, que por casualidad en esta mañana prendiste la radio y porque no había nada más, te quedaste interesado de lo que se está diciendo en este programa y te estás preguntando, a lo mejor tú nunca has tenido un encuentro personal con Cristo, a lo mejor tú nunca has tenido esto, pero ahorita Dios mismo, querido amigo que me estás escuchando y que es la primera vez a lo mejor que tú escuchas esto, Jesús ha sembrado en ti una semillita, Jesús ha sembrado en ti una semillita que va a ir caminando poco a poco. Pero eso se requiere de días, de años, de meses, incluso de una vida. No vamos a crecer, como les digo, en mi primer retiro de evangelización, que yo tuve fuerte porque sí había tenido retiros y convivencias y todo bien padre, había salido fuera de la ciudad porque tenía retiros y eso. Pero cuando yo tuve mi experiencia fuerte con Dios, mi vida sí cambió un poco, claro, o sea, porque no vas a quedarte igual. Pero no cambié así, a la noche a la mañana ya soy santa. No, tuve un proceso, tuve toda una vida, tuve todo un caminar en la comunidad en la que yo estaba, fue irme formando, fue irme diciendo por aquí, por acá, estás, mira, estás haciéndolo mal, mírate, yo te sugiero mis, mis, las personas que me acompañaban, los hermanos que me acompañaban de esa comunidad, mira, yo te sugiero que vayas por aquí o por acá y fui descubriendo mi vocación y así, pero así es como lo mismo que nos dice hoy la palabra de Dios. Al final nosotros no nos damos cuenta de cuándo crece esa semilla y de cuándo nosotros nos volvemos en un árbol frondoso. Pero es poco a poquito, tú no te vas a dar cuenta y cuando tú menos te lo esperes, cuando tú menos lo pienses, va a seguir lo que dice la segunda parábola que el día de hoy nos presenta el Evangelio, la semilla de mostaza, que es la más pequeña, es la más pequeña. Yo no sé si tú hayas visto una semilla de mostaza, es un granito, pero que si casi no se ve, está chiquitito, pero dice la palabra de Dios y ciertamente los que son agricultores y siembran y conocen esto que es la semilla de mostaza, saben que cuando esta semilla crece se vuelve un árbol, es uno de los árboles más grandes que puede existir o que puede haber, uno de los más grandes y más grandes y más frondosos que podemos tener. Entonces dice aquí que después de todo esto, ya cuando está muy frondoso, hasta las aves del cielo anidan en sus armas, en sus ramas. Pero nosotros, queridos hermanos, no nos vamos a dar cuenta de cuándo va a crecer esa semilla sola. Sola se da lo único que tenemos que hacer, ¿sabes qué es? Ir caminando en el camino de Dios. Ir esforzándonos por conocer un poquito a lo que Dios quiere de nosotros. Te voy a leer un poquito para terminar, bueno, para terminar este segmento y este día y quedarnos con algo muy bonito, la lectura del oficio de lectura del día de hoy, domingo 11, que dice así, es el tratado de San Cipriano, bispo y mártir sobre la oración del Señor. La oración ha de salir de un corazón humilde. Las palabras del que ora han de ser mesuradas y llenas de sosiego y respeto. Pensemos que estamos en la presencia de Dios. Debemos agradar a Dios con la actitud corporal y con la moderación de nuestra voz. Porque así como es propio del falto de educación hablar a gritos, así por el contrario es propio del hombre respetuoso orar con un tono de voz moderado. El Señor cuando nos adoctrina acerca de la oración, nos manda hacerla en secreto, en lugares escondidos y apartados, en nuestro mismo aposento, lo cual concuerda con nuestra fe. Cuando nos enseña que Dios está presente en todas partes, que nos oye y que nos ve a todos y que con la plenitud de su majestad penetre incluso los lugares más ocultos, tal como está escrito, soy yo Dios solo de cerca y no soy Dios también de lejos. Si alguno se esconde en su escondrijo, ¿acaso no lo veo yo? ¿Acaso no lleno el cielo y la tierra? Y también en todo lugar los ojos de Dios observan a malos y buenos. Y cuando nos resuenan con los hermanos para celebrar, y cuando nos reunimos con los hermanos para celebrar los sagrados misterios presididos por el sacerdote de Dios, no debemos olvidar este respeto y moderación, ni ponernos a ventilar continuamente sin tono ni son nuestras peticiones, deshaciéndonos en un torrente de palabras, sino encomendarlas humildemente a Dios, ya que Él escucha no las palabras, sino el corazón. Ni hay que conmover, convencer a gritos a aquel que penetra nuestros pensamientos, como lo demuestran aquellas palabras suyas. ¿Por qué pensáis tan mal? Y en otro lugar, así conocerán todas las iglesias que yo soy, quienes escondriñan las entrañas y los corazones. De este modo oraba Ana, como leemos en el primer libro de Samuel, ya que ella no rogaba a Dios a gritos, sino de un modo silencioso y respetuoso, en lo escondido de su corazón. Su oración era oculta, pero manifiesta su fe. Hablaba no con la boca, sino con el corazón, porque sabía que así el Señor la escuchaba, y de este modo consiguió lo que pedía, porque lo pedía con fe. Esto nos recuerda a la Escritura cuando dice, Hablaba interiormente y no se oía su voz aunque movía los labios, y el Señor la escuchó. Leemos también en los Salmos, reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Lo mismo nos ugiere y enseña el Espíritu Santo por boca de Jeremías con aquellas palabras, Hay que adorarte en lo interior, Señor. El que ora, hermanos muy amados, no debe ignorar cómo oraron el fariseo y el publicano en el templo. Este último, sin atreverse a levantar sus ojos al cielo, sin osar levantar sus manos, tanta era su humildad, se daba golpes de pecho y confesaba los pecados ocultos en su interior, implorando el auxilio de la divina misericordia, mientras que el fariseo oraba satisfecho de sí mismo, y fue justificado al publicano porque al orar, no puso la esperanza en la salvación, en la convicción de su propia inocencia, ya que nadie es inocente, sino que oró confesando humildemente sus pecados, y aquel que perdona a los humildes escuchó su oración. Responsorio Pensemos cómo debemos conducirnos en la presencia de Dios y de sus ángeles, que al entronar nuestros salmos de alabanza, nuestra mente concuerde con nuestra voz. Para ser escuchados, no hace falta la abundancia de palabras, sino un silencio, un sincero arrepentimiento y pureza de corazón, y que al entronar nuestros salmos de alabanza, nuestra mente concuerde con nuestro corazón. ¿Qué les parece, hermanos? Estas bellas palabras de este día de hoy, de la lectura del oficio, nos habla de la oración, pero de la oración del corazón, no tanto de la oración de nuestros labios. Y este día yo les invito, queridos hermanos y amigos que me estás escuchando, a través de la 800 AM de TojataCatólico.com, a que tú también este día, a través de la Santa Misa y en tu oración personal, hoy lo hagas con tu corazón, desde tu corazón, no con nuestra boca, sino con el corazón, hermanos. Y un aviso más, está el preseminario para todos los chicos, ya dijimos la bebida religiosa, el preseminario para chicos será en el Seminario Diciciano de Tijuana, del 20 al 24, busca toda la información en www.seminariotijuana.org. Un saludo muy especial a nuestro señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz, que siempre nos escucha, siempre está atento, señor don Rafael, que Dios le bendiga abundantemente, también felicitamos por el aniversario de Pedro Madrid, y el aniversario de Gumilan, que cumple 20 años, y Mari Carmen, también cumpleaños, muchas felicidades, nos vemos a la próxima, que Dios les bendiga. Todo lo que bien empieza, bien acaba. Y buenos días, termina su programa de hoy, contamos contigo en la siguiente misión. Y si deseas que tus sueños se hagan realidad, despierta y trabaja por ellos en la voluntad de Dios. Hasta la próxima.